¡Suscríbete al canal! Como representación de noticias de contenido de Xenoverse 2 Que todos los Saiyans de la Saiyan Squad le den like a este vídeo Activen la campanita y se suscriban para más contenido de Dragon Ball Más información y más cositas, ¿vale? Antes de nada deciros que el evento de Bojack está disponible hasta el miércoles, ¿vale? Quiero que lo sepáis Y bueno, vamos a hablar hoy del Ultra Pack 1 de ese DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 Que se va a lanzar en Junio Porque Nanko Bandai ha dicho algo, Nanko Bandai se ha pronunciado Y este vídeo es para eso Para que tengáis toda la información necesaria Toda la información correcta Bienvenidos al canal Y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien, Saiyans Antes de nada me gustaría deciros varias cosas Una, en la descripción tenéis mi canal secundario Estamos subiendo ahora mismo Star Wars Battlefront 2 La verdad es que le habéis dado bastante caña al juego Y el modo arcade mola bastante Y lo estamos completando Por tanto, me gustaría que le dieseis una oportunidad al canal secundario Porque no solo subimos Star Wars Sino que subimos Super Dragon Ball Heroes Assassin's Creed Tocamos un montón de juegos GTA Los Simpsons Un montón de cositas que tocamos Así que el canal secundario Creo que es una buena opción Para aquellos que quieran ver contenido diferente al canal principal A Dragon Ball Y próximamente Me podéis seguir en Twitch Porque en el canal de Twitch Lo que vamos a hacer va a ser ver toda la serie de Dragon Ball Heroes ¿Vale? Los 10 capítulos los vamos a ver en un directo Así que necesito que activéis las notificaciones en la app del móvil de Twitch Y me sigáis Que lo tenéis en la descripción Bien, dicho esto Nuevo DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 Nosotros, la gente Los usuarios Le llamamos DLC 9 Pero ese no es su nombre ¿Vale? Os voy a poner una imagen en pantalla Esto viene por parte de Nanko Bandai US Nanko Bandai de Estados Unidos En los cuales nos dicen Fun time is over Vegeta, Super Saiyan God Will be playable on Dragon Ball Xenoverse 2 When Ultra Pack 1 comes out in June Dragon Ball Xenoverse 2 Will also be getting new content And online mode And the next free update Start playing Dragon Ball Xenoverse 2 today ¿Vale? La traducción Ya sabéis que mi inglés es un poco particular Pero bueno, la traducción es la siguiente El tiempo de diversión ha terminado Vegeta, Super Saiyan Dios Será jugable en Dragon Ball Xenoverse 2 Cuando salga el Ultra Pack 1 Que sale en junio ¿Vale? Dragon Ball Xenoverse 2 También estará obteniendo Nuevo contenido en el modo en línea Para la próxima actualización gratuita ¿Qué quiere decir esto, Saiyans? ¿Qué significa lo que nos acaban de decir? Pues bueno, que vamos a tener Una actualización gratuita Y el DLC 9 Que se va a llamar Ultra Pack 1 Y aquí viene la polémica Aquí viene la polémica No se llama Dragon Ball Extra Pack No se llama Dragon Ball Super Pack Se llama Dragon Ball Ultra Pack La palabra Ultra es una palabra muy grande De cantidad Muy grande Lo que quiere decir Que no solo vamos a tener a Vegeta En este DLC Que probablemente Tengamos muchas cosas más Las scans en HD Acaban de salir Lo cual son brutales Las vais a ver en el Twitter De Nanko Bandai Y mi misión Es deciros Es comunicaros Que el Ultra Pack Ultra Pack 1 En este caso Creo que en la tienda De Dragon Ball Xenoverse 2 Tenemos los DLCs Separados por Super Pack 1 Super Pack 2 Creo que es así Super Pack 1 Super Pack 2 Super Pack 3 O Super Pack 4 No lo recuerdo muy bien O Super Pack 1 Super Pack 2 Y los DLCs Están dentro Luego tenemos El Extra Pass El Extra Pack Digamos Que es Los DLCs 6, 7 y 8 5, 6, 7 y 8 Y luego Por fin Para finalizar El Ultra Pack El Ultra Pack Yo creo que ya va a ser La última tanda De DLCs Como dice Ultra Yo creo que no solo va a estar Vegeta Van a haber más personajes De aquí a Junio Queda un montón Han anunciado ahora a Vegeta Se ve previsible Que saquen más personajes Pero esta es toda la información Que tenemos Va a haber un DLC Con una actualización gratuita Con contenido gratis En línea Y digamos Que el modo Ultra Pack Va a tener a Vegeta Super Saiyan God Y otros personajes jugables ¿Cuáles serán? Pues no lo sé No sé cuáles personajes Van a ser los personajes jugables A lo mejor nos sorprenden Pero yo Seguiría aceptando Como dijimos hace muchísimo tiempo Aquí en el canal Por topo 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 yo creo que va a estar Va a estar aquí Va a estar en el DLC Creo Y esperemos que haya historia Y haya cositas Este vídeo simplemente es para recordaros Pues bueno Pues el contenido Las noticias Todo lo que se filtra de Dragon Ball Pasa por aquí por el canal De Dragon Ball Xenoverse 2 Primero se convierte en teoría Subo los vídeos Y se hace en teoría Y al finalizar Como veis El tiempo me da la razón Se convierte En afirmación En anuncio oficial Así que hoy Es un placer Traeros como anuncio oficial Este DLC El Ultra Pack 1 Para todos vosotros Con Vegetta Con el contenido gratuito Y a medida que sepamos más Lo vamos a ir subiendo al canal Pero necesito vuestro apoyo Vuestro ki Vuestra fuerza para ello Un like sería brutal Y me voy a despedir aquí En el vídeo Como muchos dicen No lo voy a alargar Lo voy a dejar aquí Creo que tenéis la información Y simplemente deciros Que tenéis mi canal de Twitch Y sobre todo Muy importante El canal secundario Que lo estáis apoyando un montón Que hoy os subiré otro vídeo De Star Wars Y nada Muchas gracias por haber estado aquí Muchas gracias por haber compartido Esta aventura Conmigo Y nos vemos En un siguiente vídeo De Dragon Ball Aquí en el canal Muchas gracias a Jans Y hasta la próxima Chao chao Chau Chau